La Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán recibe alrededor de mil llamadas de auxilio cada mes, provenientes de todo el estado y muchas de ellas están relacionadas con un paro respiratorio, por lo que capacitarse en cómo ayudar para salvar es vital, aseveró el coordinador estatal de socorros, Fernando Estrada Novelo. En el Parque de los Cantaritos de Francisco de Montejo se realizó el primer taller de reactivación de la emergencia y reanimación cardiopulmonar básico para la población abierta. Con la asistencia de 50 participantes se da inicio a una serie de talleres que instructores de la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán realizarán con el objetivo de enseñar las técnicas que pueden ayudar a salvar una vida. Estrada Novelo aseguró que hasta el sábado 18 de enero se estarán realizando talleres gratuitos en los que se abordarán otros temas como el manejo del desfibrador automático externo y cómo aplicar la maniobra de Heimlich en casos de atragantamiento.